audiovedabase.com presenta las enseñanzas de la reina Kunti capítulo 16 recobrando nuestro estado de conciencia natural otros dicen que tú has nacido como hijo de Baki y Vasudeva debido a que ambos oraron por ti es indudable que eres innaciente pero sin embargo naces por su bienestar y para matar aquellos que están envidiosos de los semidioses. También se dice que Vasudeva y de Baki en su nacimiento anterior como Sutapa y Prishni se sometieron a un severo tipo de penitencia para obtener como hijo al señor y como resultado de esas austeridades el señor apareció como hijo suyo. Ya se ha declarado en el Bhagavad Gita que el señor aparece por el bienestar de toda la gente del mundo y para vencer a los asuras, los materialistas ateos. El señor dice Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la religión de manera predominante en ese momento de siendo personalmente. Bhagavad Gita 4.7 Las palabras Dharma, Sia, Glaniki significan irregularidades en la religión. Cuando hay irregularidades la religión se contamina. En la sociedad humana debe haber un buen equilibrio entre el espíritu y la materia. Nosotros somos de hecho almas espirituales, pero de una forma u otra hemos sido enjaulados en cuerpos materiales y mientras tengamos estos cuerpos tenemos que aceptar las necesidades corporales de comer, dormir, aparearnos y defendernos, aunque el alma en sí no necesita esas cosas. El alma no necesita comer nada, todo lo que comemos es para la conservación del cuerpo, pero una civilización que simplemente cuida de estas necesidades corporales y a la que no le importan las necesidades del alma es una civilización necia y desequilibrada. Supóngase que solo lavamos nuestro abrigo pero no nos ocupamos de nuestro cuerpo, o supóngase que tenemos un pájaro en una jaula pero solo nos ocupamos de la jaula y no del pájaro que está dentro. Eso es una necesidad. El pájaro está exclamando, caa, caa, denme de comer, denme de comer. Si solo nos ocupamos de la jaula, ¿cómo puede el pájaro ser feliz? Así que, ¿por qué estamos infelices? En los países occidentales no hay escasez de riqueza, ni escasez de comida, ni escasez de coches, ni escasez de vida sexual. Todo se haya disponible en abundancia. Entonces, ¿por qué aún hay un sector de la gente que está frustrada y confundida como los hippies? Ellos no están satisfechos. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. Equilibrio. Nos estamos ocupando de las necesidades del cuerpo, pero no tenemos información alguna del alma y sus necesidades. El alma es la verdadera esencia y el cuerpo es únicamente una cobertura. Por consiguiente, descuidar el alma es una forma de dharmasyaglanji, contaminación del deber. La palabra dharma significa deber. Aunque la palabra dharma se traduce a menudo como religión, y la religión se define por lo general como una cuestión de fe, no obstante, dharma no es en realidad una cuestión de fe. Dharma significa el verdadero deber constitucional. Es nuestro deber conocer las necesidades del alma, pero desgraciadamente carecemos de información acerca del alma, y simplemente estamos ocupados de proveernos de las cosas necesarias para la comodidad corporal. La comodidad corporal, sin embargo, no es suficiente. Supóngase que un hombre está en una situación incómoda. ¿Significa eso acaso que no morirá? Por supuesto que no. Hablamos de una lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto. Pero, las comodidades corporales solas no pueden permitir a nadie que exista o sobreviva permanentemente. En consecuencia, ocuparse únicamente del cuerpo se denomina dharmasyaglanji, una contaminación del propio ser. Debemos conocer las necesidades del cuerpo y también las necesidades del alma. La verdadera necesidad que hay en la vida consiste en proporcionar comodidades al alma, y a esta no se la puede hacer sentir cómoda mediante ajustes materiales. Como el alma es de una identidad diferente, debe dársele comida espiritual, y esa comida espiritual es conciencia de Krishna. Cuando alguien está enfermo, debe dársele una dieta adecuada y una medicina adecuada. Ambas cosas se requieren. Si solamente se le da medicina, pero no una dieta adecuada, el tratamiento no tendrá mucho éxito. Por consiguiente, el movimiento para la conciencia de Krishna tiene por objeto dar tanto la medicina adecuada como la dieta adecuada para el alma. La dieta es Krishna Prasada, comida que primero se ha ofrecido a Krishna, y la medicina es el mantra Hare Krishna. Parishin Maharaj dijo al gran sabio Sukadeva Goswami, Los discursos que me estás dando acerca del Srimad Bhagavatam no son ordinarios. Estos discursos, Bhagavad, Bhagavata, les encanta a las personas que están, que están nibrita Krishna, libres de anhelo. En este mundo material, todos están anhelando disfrutar, pero aquel que esté libre de ese anhelo puede probar cuán sabroso es el Bhagavatam. La palabra Bhagavata se refiere a cualquier cosa que esté relacionada con Bhagavan, el Señor Supremo, y el mantra Hare Krishna también es Bhagavata. Así pues, Parishin Maharaj dijo que el sabor del Bhagavata puede disfrutarlo aquel que esté libre del anhelo de satisfacer deseos materiales. ¿Y por qué debe probarse este Bhagavata? Vabausadhi, porque es la medicina para nuestra enfermedad del nacimiento y la muerte. En los momentos actuales, nos encontramos en una condición enferma. Los materialistas no saben lo que es enfermedad y lo que es salud. Ellos no saben nada, pero aún así se están haciendo pasar por grandes científicos y filósofos. Ellos no se preguntan, yo no quiero morir, ¿por qué se me impone la muerte? Ni tampoco tienen ellos alguna solución para este problema, pero aún así se dan el nombre de científicos. ¿Qué clase de científicos son ellos? El adelanto de la ciencia debe proporcionar conocimiento mediante el cual el sufrimiento pueda minimizarse. De lo contrario, ¿cuál es el significado de ciencia? Puede que los científicos prometan que podrán ayudarnos en el futuro, pero debemos preguntarles, ¿qué nos están dando ahora, señores? Un verdadero científico no diría, tan solo continúen sufriendo como ahora y en el futuro vamos a encontrar algunas sustancias químicas para ayudarlos. No. Ateantica duca nibrittifi. La palabra ateantica significa máximo y duca significa sufrimientos. El objetivo de la vida humana debe ser dar fin a los máximos sufrimientos, pero la gente ni siquiera sabe cuáles son esos máximos sufrimientos. Estos se señalan en el Bhagavad Gita, yadmamnityu jarapyadi, nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. ¿Qué hemos hecho para anular esos sufrimientos? En el mundo material, no hay ningún remedio para ellos. La manera definitiva de librarse de todas las clases de sufrimientos se expresa en el Bhagavad Gita, 8.15, donde el Señor dice, Cuando llegan a mí, las grandes almas, que son yoguis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal lleno de sufrimientos, pues han logrado la máxima perfección. Así pues, el Señor dice que debemos acudir a Él e ir de regreso a Él, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero, desafortunadamente la gente no tiene conocimiento de lo que es Dios, de si se puede o no ir de regreso al hogar, de vuelta a Él, y de si eso es o no práctico, ya que no tienen conocimiento alguno, son simplemente como animales. Ellos oran, oh Dios, danos nuestro pan de cada día. Pero, supóngase ahora que les preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Podrían ellos explicarlo? No. Entonces, ¿a quién le están pidiendo? ¿Le están meramente orando al aire? Si yo hago alguna petición, debe haber alguna persona a quien remitírsela, pero ellos no saben quién es esa persona o a dónde debe remitirse la petición. Ellos dicen que Dios está en el cielo, pero en el cielo también hay muchísimos pájaros. ¿Acaso esos son Dios? ¿Estos son Dios? La gente tiene conocimiento imperfecto o no tiene ningún conocimiento en absoluto. Sin embargo, se hacen pasar por científicos, filósofos, escritores y grandes pensadores, aunque todas sus ideas son basura. Los únicos libros que verdaderamente valen la pena son aquellos que son como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. En el Bhagavatam 1.5.10.11 se dice Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados, que son completamente honestos. Cualquier escrito que no tenga relación con Dios es igual que un lugar en el que los cuervos disfrutan. ¿Dónde disfrutan los cuervos? En un lugar inmundo. Pero los cisnes blancos sienten placer en bellas y claras aguas rodeados de jardines. De modo que hasta entre los animales hay divisiones naturales. Los cuervos no van a donde están los cisnes y los cisnes no van a donde están los cuervos. De la misma manera, en la sociedad humana hay hombres que son como cuervos y hombres que son como cisnes. Los hombres que son como cisnes vendrán a los centros de conciencia de Krishna, donde todo es claro, donde hay buena filosofía, buena comida trascendental, buena educación, buena inteligencia, todo bueno. Mientras que los hombres que son como cuervos irán a clubes, fiestas, espectáculos de nudismo y a muchísimas otras cosas por el estilo. Así que el movimiento para la conciencia de Krishna está hecho para hombres que son como cisnes, no para hombres que son como cuervos. Pero podemos convertir a los cuerpos en cisnes. Esa es nuestra filosofía. Aquellos que eran cuervos están ahora nadando como cisnes. Ese es el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. El mundo material es el mundo en el que los cisnes se han vuelto cuervos. En el mundo material, la entidad viviente está enjaulada en un cuerpo material y trata de complacer sus sentidos en un cuerpo tras otro. Pero gradualmente, el restablecimiento del Dharma convertirá a los cuervos en cisnes. Por ello, puede que un hombre sea iletrado e inculto, pero mediante una formación se le puede convertir en un hombre culto y educado. Esa formación es posible en la forma humana de vida. Yo no puedo entrenar a un perro para que se vuelva devoto. Eso es difícil. Claro que eso también puede hacerse, aunque quizás yo no sea lo suficientemente poderoso como para hacerlo. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando por las selvas de Yarikanda, los tigres, la serpiente, los venados y todos los demás animales se volvieron devotos. Eso le resultó posible a Chaitanya Mahaprabhu porque él es Dios mismo y por consiguiente puede hacer cualquier cosa. Pero, aunque nosotros no podemos hacer eso, podemos trabajar en la sociedad humana. Por caído que un hombre sea, si sigue las instrucciones del proceso de conciencia de Krishna, puede regresar a su posición original. Desde luego, hay grados de comprensión, pero nuestra posición original es ser parte integral de Dios. El comprender esta posición se denomina comprensión brahmana, comprensión espiritual, y es esta comprensión la que el propio Krishna viene a restablecer en este mundo. El señor Krishna vino a este mundo a pedido de sus devotos Vasudeva y Devaki, Vasudeva-sya-deva-kyam-yashito-viagad. Aunque Vasudeva y Devaki estuvieron casados en su vida anterior, no tuvieron hijos. Ellos se sometieron a severas austeridades y cuando Krishna apareció ante ellos y les preguntó qué querían, respondieron, queremos un hijo como tú. Ese es nuestro deseo. Pero, ¿cómo es posible que haya otro Dios? Krishna es Dios y Dios es uno. Él no puede ser dos. Así que, ¿cómo podía haber otro Dios para volverse hijo de Vasudeva y Devaki? Por lo tanto, Krishna dijo, no es posible encontrar a otro Dios, así que yo mismo me convertiré en su hijo. De manera que, algunas personas dicen que Krishna advino por qué Vasudeva y Devaki lo querían tener como hijo. Aunque en realidad Krishna viene a satisfacer a sus devotos, tales como Vasudeva y Devaki, cuando viene, realiza además otras actividades. Badaya-sya-surad-visham. La palabra Badaya significa matanza y surad-visham se refiere a los demonios, los cuales siempre están envidiosos de los devotos. Krishna viene a matar a esos demonios. Un ejemplo de un demonio es Irán-yakashipo. Como Pralat Maharaj era un devoto, su padre Irán-yakashipo estaba tan envidioso que se disponía a matar a su propio hijo, aunque la única culpa que el pequeño niño tenía era que cantaba Harukrishna. Esa es la naturaleza de los demonios. A Jesucristo también lo mataron los surad-visham, aquellos que estaban envidiosos de él. ¿Cuál era su culpa? Que estaba predicando acerca de Dios. Sin embargo, tenía muchísimos enemigos, los cuales lo crucificaron cruelmente. Por lo tanto, Krishna viene a matar esos surad-visham. Desde luego, que esa matanza de los envidiosos puede hacerse sin la presencia de Krishna. Krishna puede matar a millones de personas, componer a actuar las fuerzas naturales de la guerra, la peste, el hambre, etc. Él no necesita venir aquí a matar a esos sinvergüenzas, pues estos pueden ser matados con solo su dirección, la ley natural. La naturaleza tiene tanto poder que puede crear, sustentar y aniquilar todo. Srishti significa creación, Srishti significa conservación y Pralaya significa destrucción. La naturaleza puede crear, mantener y también destruir. A esta manifestación cósmica, material, la mantiene la misericordia de la naturaleza, mediante la cual estamos recibiendo luz solar, aire y lluvia, con los cuales cultivamos nuestra comida, de manera que podamos comer y crecer bien. Pero, la naturaleza es tan poderosa que en cualquier momento puede destruirlo todo simplemente con un ventarrón. La naturaleza está funcionando bajo la dirección de Krishna, maya diakshina prakriti hisu yate sashara sharam. Por consiguiente, si Krishna quiere que los demonios mueran, puede matar a millones de ellos con solo una fuerte ráfaga del viento de la naturaleza. Así que, para matar a los demonios, Krishna no necesita venir. Cuando viene lo hace porque se lo piden sus devotos, tales como Devaki y Vasudeva, como lo indica Kuntidevi mediante el uso de la palabra yashitaha, que significa por quien se oró. Luego, la verdadera causa de su venida es el pedido de los devotos. Pero, cuando él viene, muestra simultáneamente que está dispuesto a matar a cualquiera que esté envidioso de sus devotos. Por supuesto, su matanza y su manutención son iguales, porque él es absoluto. Aquellos a quienes Krishna mata logran de inmediato la salvación, lo cual toma, por lo general, millones de años en obtenerse. Así pues, puede que la gente diga que Krishna ha venido por esto o por aquello, pero de hecho Krishna viene por el bien de sus devotos. Él siempre cuida del bienestar de los devotos y con esta instrucción de Kunti, debemos entender que siempre hemos de estar preocupados por saber cómo volvernos devotos. Entonces, todas las buenas cualidades aparecerán en nosotros. Si simplemente desarrollamos la devoción natural latente que tenemos por Krishna, todas las buenas cualidades se desarrollarán en nosotros. Nuestra devoción por Krishna es natural. Así como un hijo tiene devoción natural por su padre y por su madre, nosotros tenemos devoción natural por Krishna. Cuando hay peligro, hasta los científicos materialistas oran a Dios. Claro que, cuando no están en peligro, desafían a Dios y por consiguiente, el peligro es necesario para enseñarles a esos sinvergüenzas que hay Dios. Jivera Swarupaya Krishna Nitya Dasa Nuestra posición natural es depender de Dios. Estamos matando artificialmente, estamos tratando artificialmente de desterrar a Dios, diciendo, Dios está muerto, no hay Dios, o yo soy Dios. Pero, cuando dejemos esa sinvergüencería, Krishna nos brindará plena protección. Gracias. Gracias. Gracias.